hola 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 como están bienvenidísimo a mi canal hoy hay un vídeo súper divertido porque seguimos en costa brava y hoy les voy a enseñar una de las fiestas típicas que hacen aquí específicamente en castellón de empurries y son las fiestas medievales que están espectaculares no se las pueden perder así que empecemos les cuento castellón de empurries es un histórico municipio que está situado en la provincia de girona cataluña españa aquí en cada año hacen celebraciones medievales para rendir homenaje a la historia de la localidad bienvenidos al mercado medieval de castellón de empurries y por todas las esquinas como que van haciendo algún evento algún baile, algún canto por aquí a ver qué tienen y miren qué bueno y pase a un burro aunque bueno a mí me da cosita que los lleven así pero bueno espero que sea súper medieval la experiencia miren qué bonitos y aquí la gente se suele venir vestida con ropa medieval pero bueno si ustedes no tienen ropa medieval aquí también pueden conseguir tienditas donde te venden miren aquí está el mapita 8, 9 y 10 de septiembre suelen hacer estas actividades aquí te dan el mapa con todo el itinerario de hecho empieza súper temprano desde las 11 de la mañana miren cómo se viene la gente disfrazada y aquí también tiene como tiro al arco miren imagino que darán esta actividad más tarde porque aquí como todo va por horas y está súper bien ambientado con la era medieval y aquí dentro de nada va a empezar un evento y estamos esperando a ver qué tal ¡Suscríbete! La verdad que esto es súper impresionante. O sea, son, o sea, tienen espadas de metal, no son de plástico ni nada, y ahí se dan con todo. Me imagino que lo tuvieron que haber practicado con muchísimo tiempo porque si no es peligroso. Una historia breu, como la de un secundario, fugaz, ningú hablará de quien va alzar la bandera para salvar este lugar. La verdad que fue todo un espectáculo. A mí me dejó boquiabierta. Me hubiese gustado entender más, pero por ahora no sé mucho catalán. Vamos aprendiendo y ahora sigamos viendo un poco más del pueblo. Sí creíamos que había salida, pero no. Es solo un restaurante. Miren las vistas. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y si se preguntan, porque he dicho que en otros videos está bien que quiten el agua para bañarse en la playa, y es porque miren, aquí se prohibió bañarse, se supone que había un río, y miren, totalmente seco. Seco, seco. Aquí la sequía ha llegado, bueno, como en todo el mundo, por la contaminación y el cambio climático. La verdad que lo que es Costa Brava nos tiene enamorados, porque ¿qué más pueden pedir? Tienen la playa cerca. Hay pueblos donde hacen eventos de este tipo que son espectaculares. Buena comida y la gente es súper amable. Así que ustedes, por favor, tienen que venir a conocer Costa Brava. Qué bonito. Aquí estamos llegando a la iglesia. Y miren esto, aquí es donde le cortaban partes del cuerpo a la gente. Y fíjense qué técnico, aquí tienen las manos, los brazos cortados y el cadáver. Miren el tránsito que me dan para tomarme la foto, la cintura que te golpea, la calavera. Bueno, aquí tienen que comprar las moneditas. Aquí la mayoría de cosas funcionan con monedas de bronce, pero tienen que venir a cambiarlas. Entonces, esta es como una casa de cambio. Ustedes vienen, cambian su dinero. Si son 20 euros, le dan 20 euros. Y al final, ellos le dan un montón de moneditas de bronce y luego las van usando en los kiosquitos donde se la pidan. Por ejemplo, donde me tomé la foto yo ahora, me costó un euro que era una monedita de bronce. Miren, ya cambiamos la moneda. Esta es un euro, dos euros y cinco euros. Qué bueno. Y aquí es donde nos tomamos la foto. Fíjense que ahí está la gente, le van poniendo su mantita y todo para que quede acorde a la época. Que ahí cobran para hacer las monedas. Yo no. Bueno, y aquí está el mercadito. Se venden hasta espadas. Sí, sí, sí. Y obviamente para que te disfraces. Miren qué bueno. Espadita para los niños. Arco y flecha por allá. Y miren este local de frutas. Qué bonito lo tienen. Y aquí la tabla de los dulces, la mesa de los dulces. Qué ricura. Aquí la gente compra su postrecito. Y justamente aquí frente al castellito. Miren qué bueno. Acabamos de comprar unos inciencitos para la casa. Son 15 por 5 euros. Este trocito. Y tiene cositas de súper lindísimas. Miren estos quesos. Este negro. Wow. Y ya pegó el hambre. Así que llegó la hora de probar alguno de estos pinchitos y carnesitas. Y miren lo típico que suelen vender aquí. Es un pan de este tamaño con salsa alioli. Que es salsa de ajo. Y luego le ponen así las costillas arriba. Todo muy medieval. Miren este jorobado. Hola. Qué bueno. Y para los que piensen que son casas antiguas. Pues no. Miren por aquí unas casas espectaculares. Súper modernas. Bonifacias. Bueno, bueno. Y llegó la noche. Y aquí la cosa se activa. Esto es desde la mañana hasta la noche. Así que bueno. Sigamos viendo un poco la pari. Ahora aquí vamos a entrar a la casa de las brujas. Por dos euritos. Y vamos a ver qué tal. Ya les mostraré. Y al salir de la casa de las brujas nos conseguimos con este montón de velas pasadizos que estaban hermosos. ¡Hermosos! ¡Ánimes! ¡Yo vull todas las ánimes! ¡Totas por mí! ¡La teva! ¡Para demanarnos cadencia! Bueno, bueno. Y la noche no es solo brujas y miedo. También cada día traen bandas de músicas diferentes. Decoran esto con luces. Y lo tienen muy bonito. Así que vale la pena venir tanto de día como de noche. Bueno, espero que les haya encantado este tour por Costa Brava. Hoy termina la temporada porque viene un nuevo viajecito. Así que estaré un tiempito sin subir video. Por favor, activen las notificaciones porque sería un viaje asiático brutal. Así que activen la campanita, suscribanse, denle like y comentenme que destino creen que voy a ir. Ya saben, nos vemos en la próxima muy pronto. Apenas regreso, de todas maneras por mi Instagram, arroba tatifood. Estaré subiendo un poquito de spoiler. Y ya saben, nos vemos en la próxima. Chau chau. Hasta la próxima. Hasta luego.